hola you know where estamos en la cuenta de la doble p mi gente el peso pluma 30 publicaciones 12.7 millones de seguidores que locura genesis out now men ya tú sabes que lo que estamos tirando aquí es puro flow y bueno nada lo que más me sorprende aquí vemos el estado muy bien genesis peso pluma name youtube most viewer artist of the 20 23 ahí está mi inglés y bueno nada espectacular pero lo que más me llama la atención es que cuando vamos avanzando en la historia tenemos a la santa nick y nicole sin pecado concebido ahí la estamos viendo en el arbolito oh my god y es lo que pone amor y un corazón negro nick y nicole santa nick y nicole en el arbolito de pascua de navidad de año nuevo de año viejo de todos los años que locura peso pluma y acá aquí podemos ver en las bolas que están abajo que si peso pluma tomó la foto que le hiciste nick y nicole al alba a la doble pero tiene bien loquito lo tienes bien loquito bien enamoradito nada increíble 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 de verdad desde panamá 507 nick y nicole volviste lo cual peso pluma saludo a toda mi gente de méxico y en la argentina y feliz navidad y una obra capa